El juego es parte de la historia de la película ¡Está agujando esto! ¡Corre! 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 Mira que ese es el minijuego Oh, ya tengo título Tengo contenido Tengo título, boludo Épico Casi, casi, casi Toma Ani Deddy Deddy, yo tengo miniatura Corta Tengo miniatura Corta La miniatura Ya, ya sé, épico Soy un Franco tirador Escucha ya, escucha ya Ay Colocao como Tric Colocao como Tric Colocao como Tric No ¿Qué hiciste? ¿Lo mató? Lo mató, perro Lo mató ¿Dónde va, papá? A tu pala, acá Uh, dale Yo tengo miniatura y tengo título, boludo Me la re pegó Eh, no vale No vale A ver Mató todo Mami Ma, sonó la alarma 20.000 veces Ma, te sonó la alarma 20.000 veces Colocao 20.000 veces le sonó la alarma No No Me mató Me mató Es fin el chat No podés Colocao No, aquí este, boludo Chica Colocao Como Colocao Gracias por ver el video. No, no. 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 No, no.